Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 29 de abril, hoy recordamos a Santa Catalina de Siena. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. El libro de los hechos nos muestra a los apóstoles firmes, anunciando a Cristo vivo, felices de haber sufrido azotes por su causa, y renovando su actitud de llenar todos los espacios del resucitado. Unos azotes, burlas y amenazas no les importaban. Todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Hombres decididos y sin miedos o componendas. Me temo que nosotros muchas veces hemos hecho del Evangelio un tema dulzón, sin compromiso, con componendas y arreglos a nuestros gustos y a nuestras conveniencias. Este tiempo pascual es tiempo oportuno para renovar nuestro ardor y nuestros deseos de vivir el Evangelio a plenitud, sin importar las dificultades o las burlas, pues sabemos que lo que nos ha dejado Jesús no es de origen humano que pueda terminarse por sí mismo, sino obra de Dios que debe brotar de nuestro corazón. Los discípulos nunca lo vivieron de una manera disimulada, oculta o espiritualista. Estaban convencidos de que seguir a Jesús implica toda la vida y actuar como el Maestro actuó. Si hoy lo contemplamos luchando contra el hambre de sus oyentes, organizando y promoviendo la participación, aun de los que llevaban poca cosa, asumiendo como propias las necesidades de los demás, debe ser para nosotros el ejemplo a seguir en nuestra vida diaria. No podemos desentendernos de las necesidades de los otros, sino que nuestro seguimiento a Jesús resucitado implica el compromiso serio de llevar una vida en relación justa con los demás en la lucha contra la desigualdad y contra el hambre. Seguir a Jesús implica un compromiso serio en nuestra vida toda. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.